... ...el Club de los Talentos, les invito a que vean este programa... ...donde caras desconocidas del mundo del folclore canario... ...nos acompañarán en este programa especial... ...ya lo saben, el Club de los Talentos, del Tingo al Tango... ...hoy estamos aquí, mañana no sabemos... ...el folclore canario es rico en estilos musicales, coplas, historia... ...pero sobre todo es rico en voces talentosas... ...que generación tras generación lo han hecho y seguirán haciéndolo grande... ...diferentes estilos, diferentes dibujos vocales... ...y sobre todo, diferentes maneras de entender y cantar las coplas... ...y canciones populares, diferentes islas, diferentes municipios... ...pueblos, barrios, rincones de Canarias... ...donde el talento brilla con luz propia... ...voces desconocidas, pero que merece la pena descubrirlas... ...y mostrarlas al gran público... ...el Club de los Talentos, les invita a unirse a este descubrimiento... ...y a disfrutar de uno de los grandes tesoros de nuestra tierra... ...nuestro folclore... ...acompáñenme en este viaje y descubramos el talento que hay en Canarias... ...y a disfrutar de losvilleos... ...y a disfrutar, y a disfrutar de los títulos que hay en canarias... ...y a disfrutar, y a disfrutar de los títulos que hay en Canarias... No dudes de mi palabra, no dudes de mi palabra, que mi palabra es sagrada, yo me enamore de ti con el corazón y el alma, con el corazón y el alma. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cantar? Cantar, de toda la vida el baile folclórico me apasiona un montón. ¿Y quién le inculcó esta pasión por el folclore canario? Yo por ejemplo, mientras tenía mis hijos todo era para pagar los estudios de ellos, para salir adelante, para darles lo mejor y después nada, una prima mía tiene un grupo de música parrandera, se llama el grupo Los Donis y nada, no les dije nada sino me vine calladita. Yo lo vi en el periódico y luego vi a Parrandeando, que me encanta leer el programa Parrandeando, que siempre lo veo cada vez que puedo y me vine, llamé y me vine. Muchísimos talentos ahí en Canarias, como dice Pepe Veramente. ¿Y uno de ellos es usted? ¿Tú crees? Bueno, un talento no se ve, pero algo puedo ser todavía con la que me queda, ¿no? A cantar así entre amigos y tal, dos años. Bueno, me puse con un profesor que puso la ayuntamiento, mi marido trabaja para el Puerto de la Cruz. Los puse un profesor y atrás de ese profesor me puse a estudiar un poquito la música. Y él me dijo, ay, tú tienes una voz que le puedes sacar un partido grandísimo. Le dije, ay, pues si tú me das clases yo me apunto y tal. Y entonces me apunté. Y ahora ya me apunté en una escuela de la Casa de la Juventud del Puerto para empezar en septiembre. Bueno, me hiciera tan encantada. Canté en la parranda en la Virgen del Carmen. La parranda salió preciosa. Y les encantó a ellos, les encanta. Dice que ya yo tengo toda mi vida hecha. Pues que haga lo que quiero ahora, sobre todo. Porque a mi padre la música canaria la adoraba. Lo que pasa es que cuando en aquel entonces no se descubría la música canaria. Mi padre tenía un chorro de voz muy grande. Se lo agradezco mucho que me hubieran acogido. Y la verdad me siento muy feliz con estar aquí con ustedes. Dicen que no soy canaria. Yo pregunto a quién lo duda. Yo pregunto a quién lo duda. Cómo se puede borrar. Con él mis venas perdura. Dicen que no soy canaria. Yo pregunto a quién lo duda. Vénganse para aquí, Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Bien, muy bien. A estas alturas ahí te vas a poner nerviosa. Pero con esa voz tan melodiosa y linda que tienes. Lo bien que sabes cantar esa folía. De verdad que lo has hecho estupendamente bien. Con tus nervios y todo. No se vaya muy lejos porque ya lo decía. Incluso hasta el super ratón todavía hay más. Nos quedan unas seguidillas de gran canaria. Y cuando me miro en tus ojos, se calma mi padecer. Se calma. Se calma mi padecer, porque en tus ojos yo encuentro la razón de mi querer. Miguel, qué chorro de voz que lo escuchamos desde aquí. Bueno, la voz es esfuerzo, a base de esfuerzo y a base de estudio y todo. Entonces me he salido, hay que educarla y hay que trabajar mucho con ella. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando esa voz? Pues poco, poco. Cinco años más o menos. Sí, aproximadamente. Pues descubrí de casualidad. Un día viendo un programa de folclore, entonces me animé, me animé. Y me animaron. Un amigo me animó y me metí en un grupo y ahí entonces, aparte del grupo, pues clases de canto y todo. Sobre todo la música de Lanzarote. Es muy expresiva y muy... los tonos y todo son... me gustan mucho. Quizás el uno, todo, todo, todo. Todo lo que es Lanzarote me encanta. Lanzarote me encanta. Pasión ardiente, amor que nunca desmayar. Amor que nunca desmayar. Porque tiene el calor del mal país, del mal país, Timon Fallon. Bien, muy cómodo. Aquí, y más aquí, más todavía. Aquí, súper cómodo. Muy bien. Sí, ya en escenario, después de un tiempito, ya te acostumbras a estar en escenario. Sí, el club de talento yo pienso que es un puente de... sobre todo para los solistas canarios que expresen y que sientan lo que es Lanzarote, lo que es nuestro. Pues por mi compañera en el Facebook, por lo visto lo vi en el Facebook y entonces me llamó y venga para arriba. A nuestros talentos, la gente que quiere venir a Televisión Canaria, a nuestra parranda canaria e interpretar, por ejemplo, una folía del talento. Que suene la música, maestro. Que suene la música, maestro. Que suene la música, maestro. Luis Miguel, tú estabas enfadado o algo. Te vi ahí con los hombros ahí cantando con esa potencia. ¿De dónde te sale toda esa potencia, Luis Miguel? No lo sé, tampoco. Bueno, ¿de la clínica a lo mejor? También. Pues anímate y sigue por esa brecha que tienes vos para eso y para más. Qué folia tan bien cantada, amigo mío. Y qué copla tan bonita. ¿De quién es esa letra? Pues la verdad que no sé. No lo sabes, pero bueno, te llegó. Un vestido, un medio, un medio. Pensé, lo mismo lo habías escrito tú. Bueno, pues anímate que lo mismo te sale muy bonita también. Buena copla, buena voz y un gran aplauso para él. Gracias. La folia del talento, señoras y señores. Que he nacido en Tacoronte, donde crecen los viñedos. Señores, yo soy canaria y a mi pueblo no la niego. Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva cantando? Yo canto toda la vida, pero claro, me dediqué un poquito a un trío con mi marido, que es componente de los Pinei, porque era muy famoso antes. Pero ahora no he cantado más. Sí, claro. En mi casa con mis hijos y en parrandas y eso. Pero nada más. Y me trajo a mi hija en una encerrona. Cuénteme eso. Pues nada, que se enteró del programa y llamó, hizo todo y me dijo, mira, quería venir todo repintado y no pude, porque no, venga, vamos, vamos. Y mira dónde me trajo. O sea, que yo ahí estaba, sí. Bien. Bien, porque otro remedio ya no me quedaba. Estaba aquí dentro ya. Y dije, bueno, pues, bueno, hago lo que sé o como pueda y ya está. Me encanta, sí. Es lo nuestro. Porque es algo, no sé, me gusta de toda la vida. En Malagueñas me emociono mucho cantándolas también, pero me encantan. Isas también, parranderas. Me gusta todo. Sí, en todo, pero en las malagueñas más. Sí, hay que darlo todo, digamos. Sí, porque si no, sí, pues, tienes una voz y tal y te mantienes ahí, pero aunque salga mal, pues, lánzate. Y a ver, ¿qué supone para usted el Club de los Talentos o qué espera usted de este programa? Vale, pues que me vean y eso, porque otra cosa. Es una oportunidad para una más gente, ¿no? Para gente que no se la pone. Sí, para gente, gente nueva, por ejemplo, que tiene unas voces fantásticas, como el niño que cantó, Ida, y no me acuerdo cómo se llama. Fantástico, qué voz tiene ese niño. Y otros tantos que deberían de haber más programas de estos para que salgan. Porque hay mucha gente que canta y muy bien, pero, oye, esto me gustó por eso. Porque la gente no lo supo mucho, seguramente, pero está muy bien, para mí está muy bien. Sí, de mi hija, mi nieto. Adrián, Adrián, míralo. Mira qué hermosura. Sí, él ya canta. Lo llama al niño cantó. Venga. Adrián, dale un besito. Vino alguien sin esperarlo Dios mío, fuerte ilusión Dios mío Dios mío, fuerte ilusión Él alegra nuestra casa Mucho más el corazón Él alumbra nuestra casa Mucho más el corazón Vino Adrián sin esperarlo Dios mío, fuerte ilusión Qué alegría, Luis, enhorabuena, ponte por aquí, por este ladito, María Fernanda. Qué bien, qué folía más bien ahí, bien puestita. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? No, ya no. Ya se pasó. Gírate un poquitito así para que se te vea. Ya se pasó, ¿no? Ya pasó. Pero bien cantada la folía y con ganas. No espero, sí. Sí, claro que sí. Estoy muy mal de la fónica. Está perfecta. Vamos a dar un aplauso para demostrarle que lo ha hecho muy bien. Gracias. El juez que me condenó Es que lo oí cuando fue ayer, me parece que fue por la radio. No sé si fue ayer, si fue ayer, si fue antier, por la radio, Radio Isora. Y digo, voy a llegar a mí allá arriba a ver, por pasármelo un rato bien. Y mira, aquí estoy. Sí, sí, me gusta bastante, no estoy en ningún grupo, pero bueno, canto por ahí en alguna parranda que me deje, siempre. En mi casa no se han enterado, no he dicho nada. Yo voy a mi aire, yo voy a mi aire siempre. Yo no sabía que íbamos a salir por algún sitio, parece que íbamos a salir por algún sitio, ahí mi madre cuando me oiga la gente. Yo desde pequeñita, desde pequeñita, lo que pasa es que pierde uno la voz con el tiempo, pero me gustaba mucho cantar. A mí me gusta todo, desde los boleros, isa, folía, habanera, más bien música suave. Pero muy, muy bullarango no, porque eso me pone los nervios de, vamos, pero me gusta todo, incluso el jazz, si es suavito, también me gusta. Sí, qué importante es que se conozcan nuevas voces, ¿verdad? Pues sí, sí, porque en el sur hay muy buenas voces, no lo digo por la mía, pero hay muy buenas voces. Pues me parece muy bien, porque es que no se conoce nada más que la gente del norte, ya era hora que se bajarán para el sur, porque hay mucha gente talentosa en el sur. Bueno, pues un saludo a todos los que han actuado en el Teatro Guimerán y a todos los que nos vayan a ver, de alguna forma. Y bueno, y a la familia, si acaso me ven, no lo sé. Y a las amigas. La folía del talento, adelante. La folía, son sus tiros, lamento. Son sus tiros y lamento, cuando las cantes, canario, cántalas con sentimiento. La folía, son sus tiros, lamento. Felisa, qué emocionante, qué emocionada, ¿eh? Pues sí. Tú que siempre has querido cantar desde chica, y aquí estás, aunque tú no te has metido en grupos. Yo siempre he cantado, lo que pasa es que en mi casa y por ahí. Y ahora en la tele, para que te vean en todo el mundo. Y ahora en la tele por primera vez. Y lo ha hecho muy bien, ¿verdad que sí? Un fuerte aplauso para Felisa. Nerviosa, pero bueno. Nerviosa, pero poniendo toda el alma. Pero con valentía. Poniendo valentía y el alma, sí, señor. En la palma de mi mano, quisiera yo retratarte, quisiera, quisiera yo retratarte. Para cuando tú no estés, abrir la mano y mirarte. Y mirarte, para cuando tú no estés, abrir la mano y mirarte. En la palma de mi mano, quisiera yo retratarte. Doce. Eres una de las más jóvenes, ¿no? Sí, vi a un niño también, que es un poco menor que yo, pero sí. Pues la verdad que no sabía que estaba apuntada. Mi madre llamó, me apuntó y al par de días me dijo que me había apuntado. Y en principio vine. ¿Qué bien? Sí, mi madre, mi hermano también se dedica a eso y le gusta mucho cómo cantamos y eso. A cantar, a cantar, pues, como desde los siete años. Porque desde los tres estoy bailando folclore, pero cantando desde los siete por ahí más o menos. Pues no sé, de escuchar a mi hermano empecé a cantar, a cantar y vi que cantaba bien y me adentré en el mundo de la música. Porque me gusta. ¿Estás en el mundo? Las malagueñas y también los boleros y hay cosas así me gustantes. ¿Cuál es el secreto para cantar bien el folclore canario? ¿Cuál crees tú que es? Ser canario, principalmente. Y después, pues, gustarte, porque si no te gusta no te sale de donde te tiene que salir. Oye, ¿y ahora qué esperas? Porque este programa has visto que rescata y que saca nueva gente. Pues que siga adelante y que, no sé, que se apunte más gente y que haya más gente que cante folclore. Pues que la gente me vea y a lo mejor tener un futuro, que alguien me llame para entrar en una rondalla y seguir adelante. Bastante. Me gusta muchísimo. Y sobre todo el folclore y cosas así. Un saludo a todos y que se animen y se apunten a rondallas que es muy bonito el folclore. Y a todos los talentos. Un beso. Un beso. Si lo ves vendiendo amores, por la calle del olvido, por la calle. Por la calle del olvido, dile que también lo busco, dile que vuelva conmigo. Si lo ves vendiendo amores, por la calle del olvido. Un beso. Un beso. Mayra, guapa, ¿cómo estás mi niña? Bien, bien. Qué flequillo tan hermoso. Nos has enamorados a todos, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo has hecho muy bien. Nerviosa. Bueno, desde luego, los nervios no tienen nada que ver. Para ti, que tienes ¿cuántos años? Trece años. Trece añitos. Fíjense, si con trece años ya canta así, cuando tenga veinte, imagínense ustedes. Vamos a animarla con este aplauso y a seguirle deseando mucha suerte. Naira, una de los jóvenes talentos, de los nuevos talentos de las Islas Canarias. Ana, te veo un poquito nerviosa. ¿O ya se te han pasado los nervios? Bueno, pues tengo más nervios ahora que cuando estaba cantando. La verdad que sí. ¿Cómo te sentiste encima del escenario? Pues en un principio, o sea, como vas a salir ahí al escenario y tal, un poquito nerviosa, pero luego no. Fuera me preguntabas, ¿cómo me quito yo estos nervios? Exactamente, pero una vez allí ya cantando, pues sacando lo mío, ya se me quitaron. Si te gusta y lo sientes, todo sale bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues felicidades y nos veremos muy pronto. ¿Te consideras una talento? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, talento, talento no, pero yo creo que defiendo lo mío. Muy bien. Mariluz, está usted muy guapa. Gracias. ¿Cómo se ha sentido en el día de hoy aquí en el Club de los Talentos? Pues muy bien, muy contenta con los compañeros todos que han participado, con los compañeros del grupo mío también, y todos los que han venido de fuera. Me ha encontrado muy arropada con todos, aunque no los haya conocido, he hecho compañeros y aquí. ¿Lleva mucho tiempo en el mundo del folclore? ¿Está en alguna agrupación? Sí, pues estoy en el grupo Taime de Tamaimo y llevo yo cinco años. ¿Y aquí qué es lo que le tocó interpretar? ¿Qué temas fue los que cantó? La Isa, se me va más la Isa a mí que la malagueña, eso me cuesta un poquito más, pero la Isa sí. ¿Tan solo cantó la Isa? ¿No se atrevió ni con la malagueña? No, no quise todavía meter un poquito de la pata, como se suele decir. Pues nada, pues a seguir aprendiendo y a seguir disfrutando. Gracias para todo. Ana, ¿qué tal la experiencia encima del escenario y con toda la gente de IA y IZORA, pues viéndote? Muy bien, muy orgullosa de haber compartido este momento con ustedes. ¿Y qué tema interpretó? La Isa y la folla. Me gustaría que cantases algo, pero como no tenemos tiempo, ¿eh? ¿Con cuál te quedas? Yo con la Isa. Cantando en una barrata 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 Va a enamorarme otra vez Va a enamorarme otra vez Cantándome enamoré Tengo un nudo en la gariganta Me embariga tanta emoción Tengo un nudo en la gariganta Me embariga tanta emoción Es mi alma la que canta Lo que dicta el corazón Es mi alma la que canta Lo que dicta el corazón Tú te rimas, yo me rimo Los dos quedamos pegados Tú te rimas, yo me rimo Los dos quedamos pegados Tú a la botella de vino Y yo al pecado sanado 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 En el campo yo nací Debajo de una retama Y yo al pecado sanado 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 Con leche y gonfio de cabra Con leche y gopio de cabra Debajo de una retama Víctor Vera, el jefe Bueno, el jefe El que ordena un poquito las cosas Es que hay que hacerlo porque si no uno pierde el rumbo Pierde el tino Más que jefe me gusta que me digas coordinador o director musical Director musical, ciertamente ¿Qué tal esta pequeña parranda Donde tenemos a Olivia A Carlos, si no me equivoco No, a Ángel A Lucía Uy, como estoy hoy A Lorena Y a David, muy bien Yo creo que esta gente se merece un aplauso por lo menos Los que quedamos aquí porque la verdad Que se lo han currado, se lo han trabajado ¿Cómo te has sentido, Olivia? Tocando la Bandurria Oye, Víctor Todo lo que me tienes que enseñar ¿Has visto? Me uno a ti, eh Porque tú ya sabes lo que yo se toca, ¿verdad? No, la verdad es que no he descubierto esa faceta tuya ¿Cómo que no? Si te toqué yo unos Hay unas cosillas con la guitarra El otro día te arrancaste Pero bueno, aquello fue una pequeña pincelada Vamos a decir, hay que demostrar más Bueno, Lucía, el timple Lorena Pero bueno, ¿qué me pasa a mí hoy? Ven para acá Que vienes de Tinser Si no me equivoco Ahí, dale que te pego El timple ¿Por qué? Porque es un instrumento pequeño, más cómodo Lo que me gusta Me gusta el timple ¿Y qué otro instrumento toca? La bandurria Estoy empezando con la bandurria Madre, ¿y por qué instrumento vas a terminar? Por el violín Por el violín Pues está muy bien Claro Y después tenemos a Olivia Que también está ahí Dale que te pego Raca, 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 raca Y que vamos Que las uñas las tendrás que tener Limaditas Ah, estupenda Bueno chicos Gracias A seguir disfrutando Y nos volveremos a ver, ¿no? Porque esto está lleno de talento Sí, esperemos que así sea Y que se continúe con esta labor Buscando voces y ganas de cantar Pues listo ¿A dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que es hora de irnos a comer, ¿no? Claro que sí Pues vamos para allá Échate una isa Ábrese el tonel Que la fiesta sigue hasta el amanecer Y ve que no vuelve Te tendré a contar Que si no va a ir Te viene a gustar Una isa Barrandera Para el pueblo que yo más quiero Una isa Barrandera Acabar Soysk Alتres